Muy buenos días, quiero saludar en nombre del Comité Ejecutivo Nacional a quien preside este poblado municipio de Catepec, a Indaresio Ríos. Igualmente al representante del ciudadano abogador Manuel Ortiz, secretario del agua. A nuestro compañero delegado encargado del Comité Municipal, Raúl Juárez Valente. Bueno, destaco la presencia del diputado Alfonso Navarrete Prida, destacado jurista y un gran legislador que adicionalmente de coordinar los trabajos de la bancada del Estado de México, preside la Comisión del Presupuesto. Alfonso, nuestro afecto y salud y reconocimiento por la tarea que acaba de cumplir la bancada PRIista en la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto para el 2012. Igualmente, reconozco la presencia de nuestro amigo el diputado federal Martín Vázquez, de Jorge Hernández, de José Luis Soto, de Alfredo Torres y adicionalmente a los compañeros Armando Corona, Inocencio Ibarra, a Sergio Saldaña, a Elvia, a Gustavo Cárdenas y sobre todo quiero saludar a los papás de mi amigo el diputado José Valdés. José Valdés Mondragón, un saludo cariñoso a ti y a tu respetable señora, igualmente a la señora de José. Estimadas amigas y amigos, el saludo del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Humberto Moreira Valdés, quien reconoce en la tarea legislativa y de gestión de Josué Valdés, que hace unos minutos nos acaba de informar en una síntesis apretada de sus tareas legislativas, un compañero diputado que se ha destacado por cumplirle a sus electores. Aquí está dando cuentas adicionalmente que nuestro partido nos exige, en nuestro Código de Ética Partidaria, darle cuentas a quienes nos eligieron. Ustedes eligieron a José Valdés y no se equivocaron, aquí está dándoles el segundo informe legislativo y de gestión. Felicidades en nombre del Comité Ejecutivo, Josué. Por otro lado, quiero agradecerles en nombre de Humberto Moreira la gran votación que le aportó Ecatepec al pasado proceso electoral de julio. Tuvimos un gran candidato, un candidato formado, nacido aquí en Ecatepec, con quien muchos de nosotros hemos compartido responsabilidades y tareas político-administrativas. Reconocemos en el doctor Herubiel Ávila Villegas, que enarboló con lujo las banderas del Partido Revolucionario Institucional y que hoy, para orgullo de los ecatepenses, gobierna el Estado más poblado del país y quien le aporta al Producto Interno Bruto la mayor cantidad de recursos para bien de la Nación. Felicidades al doctor Herubiel Ávila Villegas, denle, ingeniero Manuel Ortiz, un saludo de su partido, que nos sentimos orgullosos por la tarea que encabeza al frente del titular del Ejecutivo. Ese triunfo del partido en la pasada elección tampoco hubiera sido posible si nuestros gobernantes emanados de nuestro partido no estuvieran cumpliendo. El gobernador Enrique Peña Nieto gobernó con compromiso. Por eso, aquí firmamos los compromisos con Ecatepec y todos y cada uno se fueron cumpliendo. Esos compromisos en su oportunidad los hice llegar a los presidentes de los comités de mi partido para que estuvieran pendientes. Reconozco que se cumplieron la cabalidad y que por eso le expresamos nuestro reconocimiento al gran exgobernador Enrique Peña Nieto, donde quiera que se encuentre, que reciba el saludo de su partido y de la gente de Ecatepec a la que le cumplió a cabalidad todos los compromisos. Igualmente, quiero decirles que les doy un saludo de su presidente del partido en el Estado, el compañero Raúl Domínguez Rex, también compañero diputado federal, está atendiendo, por eso no está aquí, José, está atendiendo otro informe de un diputado local, el compañero Fernando Zamora, allá en Toluca, pero les saluda con cariño y afecto el presidente del Comité Directivo Estatal de mi partido. Yo quiero agradecerles a ustedes e informarles que estamos en un proceso para postular candidatos a la presidencia, al Senado de la República, a las diputaciones federales y en una elección concurrente, también vamos a tener candidatos a presidentes municipales y a diputados locales aquí en el Estado. Yo quiero felicitarlos, felicitarlos a todos y estemos pendientes para redoblar el esfuerzo para volver a mantener gobernando este poderoso Estado en manos del Partido Revolucionario Institucional y de sus candidatos. Por eso, a los militantes de mi partido los invito a redoblar el esfuerzo de organización para prepararnos para dar la gran batalla del 1 de julio del 2012. Les agradezco su atención y les saludo, como siempre, con afecto y cariño. Gracias.